Me perdona que yo venga a tu ventana Al hogar tu asentero de tu casa Me perdona que yo venga a tu ventana Al hogar placentero de tu casa Levántate de la cama y negra A escuchar mi serenata Levántate de la cama y negra A escuchar mi serenata Por eso te la traje con música de acordeón Acompaña los tambores y canta mi corazón Por eso te la traje con música de acordeón Acompaña los tambores y canta mi corazón A quererte decentemente yo vengo A mostrarte con esto mi cariño A quererte decentemente yo vengo A mostrarte con esto mi cariño Porque la esperanza tengo ahí negra Deje que te cases conmigo Porque la esperanza tengo ahí negra Deje que te cases conmigo Soñando me he pasado desde que te conocí Con ese primer beso que tu me darás a mi Soñando me he pasado desde que te conocí Con ese primer beso que tu me darás a mi Buenas noches ya me voy querida amiga Si quieres por la mañana te visito Buenas noches ya me voy querida amiga Si quieres por la mañana te visito Pa' que tu boca me diga y negra Lo que tus ojos me han dicho Pa' que tu boca me diga y negra Lo que tus ojos me han dicho Que me de tu mano los suegros sin molestar Porque pa' ayer no bueno yo tengo una facultad Que me de tu mano los suegros sin molestar Porque pa' ayer no bueno yo tengo una facultad Y se va la cumbia Y se va la cumbia